¡Ánimo, vaquero! ¡Vaquero! ¡Vaute tu sombrero! ¡Con este sarape! ¡Lo bailan en el ruedo! ¡Esas vaqueritas que acaban de llegar! ¡Lo bailan en pareja en forma singular! ¡Mueven su cintura con otras zaraperas! ¡Entran a la pista y son las meras meras! ¡Rola la vaquero! ¡No le tengas miedo! ¡Síguela bailando! ¡Sígueme cantando! ¡Alero, la rolerí! ¡El baila en el zarape! ¡Alero, la rolerí! ¡El baila en el zarape! ¡El baila en el zarape! ¡Se baila todo dado! ¡Son pasos muy sencillos! ¡Que vas a disfrutar! ¡No importa donde vivas! ¡En qué lugar estás! ¡El baila en el zarape! ¡Sé que lo bailarás! ¡Sé que lo bailan en el zarape! ¡Sé que lo bailan en el zarape! ¡Entran a la pista y son las meras meras! ¡De un paso más un giro! ¡Quedando para atrás! ¡El baile en el zarape volvemos a empezar! ¡Sé que lo bailan en el zarape! 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 ¡Volvemos a empezar! ¡Oh! ¡Que se bailan esas portas a las velas! ¡Sí, señor! ¡Sé que lo bailan en el zarape!